Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido, cómo quitarle lo lento a cualquier teléfono marca Xiaomi. El modelo en el cual yo lo hago es el Redmi Note 8. Ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier modelo de la misma marca. Los pasos a seguir son iguales. Bueno gente, para esto tengan en cuenta que no vamos a borrar para nada las cosas de su teléfono. Todo se mantiene íntegro. Sale gente, entonces entramos aquí en un engrane, entramos donde dice acerca del teléfono y aquí está el modelo en el cual yo lo hago. Aquí vamos a ubicar gente, esta opción que se llama versión de MIUI. Sobre esa opción tocamos rápidamente. Ahí va, ahí va. Hasta activar el modo programador. Chequen. Si al momento de estarle tocando sobre esa opción les pide o les exige una contraseña, cada quien le pone la misma de bloqueo de su pantalla. En este caso, este teléfono no tiene. Una vez hecho eso gente, vamos a ubicar una opción que acaba de aparecer. Aquí nos vamos a retroceder. Y estando aquí en configuración, nos desplazamos y vamos a ubicar esta opción, ajustes adicionales. Entramos, nos desplazamos y aquí esta opción se ha desocultado. Se llama opciones de desarrollador. Allí entramos y nos vamos a hacer suelar gente que esta opción esté prendida o activada. Nos desplazamos. Donde dice tamaños del buffer del registrador de datos, entramos. Aquí gente, cada quien ponga la máxima capacidad. En mi caso 16M. Listo. Ahora nos desplazamos y vamos a ubicar estas escalas. Estas escalas de animaciones de transacciones. Entramos a cada una de ellas y le damos en animación desactivada. Escala de transacciones de animación. Animación desactivada. Y así con cada una de ellas. Son tres gente. Hecho esto, nos desplazamos. Desactivar superposiciones de HW. Activamos. Listo gente. Hecho esto, hay que apagar y prender el teléfono. Presionamos unos segundos el botón de encendido sin soltar. Y tocamos sobre la opción reiniciar. El teléfono se apaga y vuelve a iniciar. Recuerden que este proceso no borra sus cosas. Todo se mantiene íntegro. Mientras inicia, mientras arranca, yo los invito a suscribirse al canal. Es gratuito. Encontrar muy buenos videos tutoriales. Listo gente. Una vez que el teléfono inicia, arranque, denle una buena checada. Denle una buena testeada a su teléfono. Van a ver la diferencia. Van a notar que su teléfono es mucho más rápido, mucho más fluido que antes. Así mero le pueden dar con este cambio. No pasa nada. Ese cambio, ese ajuste que hemos hecho, así puede permanecer mucho tiempo. No pasa nada. Bueno gente, antes de irme, para las personas que quieran regresar su teléfono a su velocidad normal, a su velocidad original, les voy a decir cómo hacerle. Y de una vez lo voy a explicar. Antes de irme. Bueno, vamos a entrar aquí gente. Al engrane. Hay que ubicar el engrane. Al engrane. Nos desplazamos hacia la parte de abajo. Entramos en ajustes adicionales. Opciones de desarrollador. Y basta con que apaguen esta opción. Apagan esta opción y prenden y apagan su teléfono. Es decir, lo reinician. Y listo gente. ¿Sale? Cuando el teléfono vuelva a arrancar, pues les va a funcionar nuevamente en su velocidad normal. Yo les recomiendo que así dejen este cambio, esta optimización. Es una muy buena rapidez que le hemos puesto de esta manera. Yo les recomiendo que así lo dejen. Yo en mi caso, así lo voy a dejar. Esto, pues no borra nada gente. ¿Sale? Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos. Y nos vemos hasta el próximo video.